Soy una persona trans y he sido acosada por cómo me he visto y por cómo no me he visto. Durante toda mi vida como persona no binaria he vivido violencia por parte de las personas que me rodean por no comprenderme. Yo como persona trans, adulta mayor, he sentido y me han discriminado por la parte de la salud. No hay una salud para las personas como nosotras. Me gustaría que las infancias trans crezcan con referentes y puedan vivir su niñez libremente y sin prejuicios. Me gustaría que se nos enseñara durante todas las etapas de la vida que podemos ser y vivir como nos sintamos. Me gustaría que hubiera trabajo para las personas trans y visibilidad hacia nuestra comunidad, ya que nosotros existimos en este mundo. Porque nuestra historia no ha terminado, seguimos resistiendo. Yo apruebo por un país para todos.